¿Estos fueron todos los vasitos de coquitos que te tomaste? Todos los vasitos, todos los que me los tomé. ¿No te pagan por esto? Parece que sí, ¿no? Dayanara, se tomó todo eso. Que no me barran los pies, que todas manas se puso. Mira, no le barran los pies. Se ve que yo lo he borrido en mi vida.